Con respecto a la relación con la madre que me tiene. Anoche, justamente, estábamos escuchando el hombre, el polaco cordero. Dolin Dol. ¿Verdad? Bellísimo. Y estábamos escuchando la casita de mi hijo. Pero, ¿y por qué tardaste tanto? Pero, ¿qué te lo dices tú vieja? ¿Por qué tardaste tanto? Que venís, que te ha comido un plato de vidrio. Te va a decir, después de 20 años, que te vas a poner acá. Eso tiene que tener pocas emociones que lo están haciendo, vieja. ¿Cómo te refiero, madre? Ah, veniste, nene, ¿qué hace así? ¿Por qué tardaste tanto? Andá acá. Este, no, pero yo no le prestaba atención. Anoche le estábamos prestando noticia la atención. Cuando dice, este... Cuando dice, la madre es lo único... Solo una madre... Solo una madre no es perdona de esta vida. Claro. La única que te puede perdonar que vos mataste es a tu hermano. Escuchame. ¿Qué es más importante, un amigo o un hermano? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? El amigo, porque lo elegís vos. El hermano te sale de ladrones, asesinos, pistoleros... O no. Si no tenés que bancar. Si no tenés que bancar. Si no tenés que bancar. En cambio, lo elegís vos. Es mucho por el pecado. ¿Vale? Ya sé. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te compré? ¿Te gusta? Esa sí me gusta. ¿Está bien? ¿Se puede quedar bien ahora? No, me queda bien. Ya me queda a trabajar a gente. Ya me queda bien. Sí. Este... Piénsate... Frente a la vida. Que hiciste la... Como hiciste el cobardo sexual. Aquel que eres guapo te apunta cuando volte y quiere perder la vida. Piénsate la canción. Piénsate la canción, ¿no? Este... Bueno, y las mujeres... Las mujeres, mira... Yo, gracias a Dios con las que tengo, Me recontrazo. Y... Y... Hace muchos años de acá. Como como... ¿Cómo fue? Nunca nunca. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo respeto mucho a la mujer. La respeto mucho. ¿No? Cuando veo una mujer que está embarazada... A mí le digo... Dios te lo diría. Con mi madre. Porque... Le va a dar vida a la cuenta de la ley, ¿verdad? Entonces... Como yo nací de una mujer. De una señora, mujer, nací de otra. Entonces... El que no quiere a una mujer... Ah, que no, no. Vea que le pegan a una mujer a la misma. ¿No? Que yo peso cuarenta y lo mostro. Pero le arranco los brazos. Y el saco. A lo mío pegar a una mujer a la misma. Aunque le pueda mover de mi negro a mí. Pero... Pero... Eh... El tipo que le puede ver a la mujer es muy joven. Pero... La mujer... Es el único Dios que no tiene ateos. Y si es el único Dios que no tiene ateos... ¿Quién me ha contado? Yo que soy católico. ¿Quién me ha contado eso? Hay que respetar. ¿Quién me ha contado eso? ¿Quién me ha contado eso? No, no.